Todos estos elementos, pues, son los que deberían irse convirtiendo en una evidencia de que la biodiversidad es relevante, de que la biodiversidad es una alternativa para solucionar problemas graves de pobreza rural y urbana, para prevención de riesgos, para garantizar la persistencia de servicios ecosistémicos a largo plazo, en fin. En la biodiversidad radica, en gran medida, la expectativa o las esperanzas de que la vida en el planeta, la nuestra, pueda seguir funcionando. Pero necesitamos crear el vínculo explícito, necesitamos mostrar que sí es cierto, que uno, a través de la maricultura, a través de la ostricultura, la malacocultura, por ejemplo, en las zonas posteras, sí puede alimentar gente de maneras eficientes, de maneras satisfactorias, que la tecnología es buena, y para eso hay que invertir en investigación y desarrollo. Los sectores no entienden muy bien cómo la biodiversidad realmente les está aportando. Y ahí a veces son tradiciones que no están bien resueltas. Por ejemplo, en el tema del turismo, cuando hay el tema de los parques naturales y la hotelería. Los parques naturales tienen una vocación parcial o una parte, su vocación es la educación y la recreación. Y cuando surgió la polémica sobre la construcción del Hotel Six Senses en Tailona, entonces los inversionistas dijeron, pero primero nos invitan a que hagan un hotel dentro de un parque, porque el recurso, la observación de aves, que es lo que la gente realmente quiere ir a hacer en Tailona, o los recorridos por el bosque seco, disfrutar las playas, es un servicio ecosistélico del parque, nos invitan a invertir y luego nos cambian las reglas y nos dicen no, ya no pueden invertir porque no se pueden construir hoteles dentro de los parques. Entonces, ¿al fin qué? Yo entiendo la frustración de los inversionistas, aunque mi posición es que no debe haber hotelería al interior de las áreas protegidas. Pero eso es otro tema. Lo crítico es la señal que estamos dando de cómo se valora los escenarios de paisaje, cómo se valora la biodiversidad en un sector fundamental, una de las industrias, digamos, de mayor crecimiento en el planeta. Y para Colombia, además, va a ser clave en la época de post-conflicto, si es que esto existe, porque inmediatamente Colombia va a abrir sus áreas naturales al turismo internacional y Colombia está muy bien situada y posicionada para recibir esta clase de visitantes. Y lo mismo, digamos, sucedería con el sector de la silvicultura, la agricultura, pesca, energía, ornamentales. No hemos sabido realmente cómo desarrollar una estrategia de fomento a la producción de peces ornamentales. Y todo nuestro material genético ya está en Corea, está en Tailandia y nosotros ya pronto estaremos importando nuestro propio material genético en la forma de variedades mejoradas de peces ornamentales, lo cual es realmente muy triste. Ahora, para los sectores también, tendríamos que indicarles cómo es que esa biodiversidad incorporada en su actividad productiva ahorra dinero, mejora procesos, representa oportunidades novedosas y realmente contribuye con la sostenibilidad más allá de la responsabilidad social y empresarial con la que por el momento se está enfrentando el tema. Indudablemente hay muchas oportunidades de mejorar la eficiencia productiva simplemente con buen manejo de biodiversidad. Por ejemplo, las plantaciones de biocombustible o agrocombustible para etanol de caña que se esperan implantar en zonas de la pillanura, si se resuelve el tema de la propiedad, con un buen diseño de ecosistemas, perfectamente pueden bajar los costos de producción, disminuir la dependencia de agroquímicos y al mismo tiempo disminuir el impacto negativo sobre el ecosistema. Es un tema de diseño ecológico de buena ciencia e indudablemente los empresarios que están interesados porque no es un gasto, es una inversión que se ve reflejada en el P&G de sus balances. El problema también es que ha sido muy difícil que el sector ambiental, y aquí se me va a referir a nosotros mismos como sector, entienda que debemos abordar son las causas de la pérdida y no tratar de hacer gestión de la biodiversidad directamente. Como decía, los ecosistemas son locales, siempre uno no los puede mover, la fauna y la flora no reciben órdenes, no dependen de la resolución de los decretos, lo único que uno puede tratar de hacer es una buena política ambiental que regule la relación sociedad-naturaleza. Y ahí, por ejemplo, hemos sido muy flojos en entender, por ejemplo, cuál es el papel que juegan los subsidios a los agroquímicos en la deforestación o en la transformación de ecosistemas que bajo otras condiciones no serían atractivos para los inversionistas. Hoy en la mañana tuvimos un excelente conversatorio sobre el tema de la energía en las islas y cómo hay una discusión muy vivaz acerca de lo positivo o negativo que implica mantener un régimen de subsidios a la energía que representan cerca de 95 mil millones de pesos al año y cómo estos subsidios hacen probablemente que el uso de energía en el archipiélago sea tremendamente ineficiente, porque lo que nada cuesta, volvamos a lo que está. Entonces hay una discusión económica, individualmente instrumentos económicos que hay que seguir y que en biodiversidad claramente también tiene su papel. Como aquí somos bilingües, entonces aprovecho esta diapositiva que hace referencia al tema de la conectividad, la conectividad ecológico-económica. Y tal vez ese es donde más esfuerzo tenemos que hacer en últimas y es en tratar de entender que el manejo de los ecosistemas es una actividad de interés económico de la nación. No es solamente un factor de interés cultural o de interés social, sino tiene una dimensión económica que ha sido poco destacada. Y no estoy refiriendo necesariamente a una visión de economías de mercado o una visión, digamos, neoclásica de la economía. Pero en cualquier circunstancia, los ecosistemas son la base de la economía o de una parte de la economía, para no ser que se salga. Y como realmente en Colombia o en muchos países del mundo, sus sistemas de áreas protegidas realmente no está claro qué papel juegan en la planeación del desarrollo ni ecológico ni económico. Porque a la larga tampoco es que sean muy bien diseñados desde el punto de vista ni de la representatividad, ni de la integridad, ni de nada. Las áreas protegidas se construyen más o menos donde se puede, de acuerdo con ciertos consensos sociales. Y así sucesivamente con temas como cómo planeamos la adaptación a cambio climático, la distribución de ciertos beneficios. El tema de la restauración que le da a la población. Cómo es que la restauración se piensa como una actividad que no podemos pagar, que es impagable. Cuando restaurar la capacidad productiva de un sistema siempre debería ser viable haciendo cuentas de los costos de oportunidad y con unos horizontes de tiempo razonables. Entonces el experimento que está haciendo Carlos con los pescadores puede ser muy costoso en este momento. Pero si logra desarrollar una tecnología de producción de langosta que en 10 años esté representando un renglón de la economía isleña, indudablemente que se pagan los costos de la innovación. Pero esos horizontes de tiempo y de inversión no están claramente referenciados en la política ambiental y la restauración sigue siendo un negocio a pérdida. Porque además se gastan millones de pesos en, entre comillas, reforestar y esas reforestaciones a los 3 años ya no existen. Pues, finalmente el tema de los datos no son las islas, son otras islas extraídas de otro país. Que es el sistema de Granada, el sistema de las protegidas. Lo cierto es que para poder hacer uno un manejo sostenible de cualquier cosa, uno necesita monitoreo. Necesita evaluar las tendencias, ajustar el manejo. Colombia invierte cero pesos el monitoreo de biodiversidad, ni el monitoreo de uso de biodiversidad. El sistema de estadísticas pesqueras colombianas es un desastre. No se puede extraer ninguna conclusión, salvo en aquellos casos en los cuales la pesquería ya colapsó y es evidente que no hay. Y tiene que ver con la institucionalidad. La agencia hoy en día, AUNAP, ha cambiado cada año de ubicación, de estructura, de personal, de manera que uno cómo puede tener datos regulares para tomar decisiones en esas condiciones. Si estamos reconstruyendo el centro agropecuario, imagínense cómo será con el tema de biodiversidad. Sin embargo, no solo es deseable, sino es factible tener un sistema de monitoreo con múltiples entradas. Y esos costos se pagan. Pero, claro, está en nuestras manos también, en investigadores y en estos sectores, demostrar que sí estamos en capacidad de producir buena información y que no simplemente estamos recitando estadísticas año tras año, como hemos venido haciendo, debo confesarlo, los últimos 20 años. Y cifras, además, que tienen que ver con el estado del conocimiento, no con el comportamiento de los sistemas. Y les voy a pedir que alguien me haga calitas de tiempo, porque yo puedo seguir y seguir y no traje mi reloj. Entonces, para no abusar, para hacer este tipo de tiempo. Bueno, y qué sorpresa, pues que una vez hechos por ley, todos los países del mundo tienen que tener una estrategia nacional de las protegidas. Yo tengo en mi biblioteca cerca de 80 libros, de 80 países, con sus estrategias de manejo de biodiversidad. No voy a dar estrategias de manejo de biodiversidad. Y todos los países coinciden, hicimos un taller en Villa de Leyva en febrero de este año con cerca de 40 países que venían a hacer el ajuste, que son inútiles. Que los países pagan eso porque se comprometieron ante el convenio de biodiversidad a hacerlo. De hecho, no lo pagan, porque es el convenio de biodiversidad que lo paga a partir de los aportes de los noruegos y de los japoneses y de los coreanos, que están muy bravos porque dicen, pues, ¿para qué aportamos 400 millones de dólares para hacer centenares o decenas de planes de manejo de biodiversidad si después los países los archivan o los ponen en la página web? Para que vean a ver si alguien los lee. Entonces, realmente es muy poco práctico todo lo que se está haciendo en el tema de planeación y hacer garantizar la incidencia en el manejo de biodiversidad. Bueno, entonces, ya las tres partes que quedan me las de uso mucho más cortas, siempre el contexto es más complicado. Bueno, realmente, para abordar esa frustración o esa preocupación, hay una serie de respuestas globales, algunas nacionales, no escritas, y les voy a tratar de dar una imagen de lo que está pasando hoy en día. Lo primero, se creó el panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ustedes han escuchado del IPCC, que es el panel para el cambio climático, que produce informes anuales y acaba de publicar su cuarto informe, no anual, cuatrienal, el cuarto informe sobre el estado del clima en el mundo. El cuarto informe, que salió hace unas tres semanas, cuatro semanas, muy científico, muy técnico, para curarse la salud de los escándalos que hubo antes, es difícil de leer, y afortunadamente, porque es muy asustador. Dice que todo va peor de lo que esperábamos, aunque estadísticamente hablando, de toda manera, la incertidumbre en ciertos temas permite suponer que no va peor.